El corazón de la miel En el corazón de mi amor En el corazón de mi amor Ahora, pues, para acá tenemos este... ¿Eres un niñito o un fallecito? Ah, un fallecito, ¿es el saludo social? Buenas noches a todos, señores. Muchas gracias por estar aquí en el patio. Yo me toque hermanos con democracidad, de justicia. Yo me toque a la gente en el tricópato. Yo me toque a los niños de la UFORFINIA. Cuando me toque a los niños de la UFORFINIA, cuando me toque a los niños de la UFORFINIA, cuando me toque a los niños de la UFORFINIA, yo fui con un pleno de la historia de NADA. ¿UFORFINIA? Muchas gracias. Fui por ahí, veniendo con ustedes. Y aquí en los latinos siempre. Por favor. Bueno, pues, ahí, cuando se vaya, pasa por ahí el payasito. Por ahí acá, cómplenle pues, sus... sus colitos que han venido por ahí, y los payasitos ahí para poner el paro, ¿no, payasito? A ver que sigas, ¿no? Que te vaya muy bien, hija, el payasito. Vaya muy bien. Bueno, bien, todo lo que estamos con pará, y nos vamos a ver que sigas. ¡Vámonos, no, 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 no! ¡Vámonos, no, no, no! ¡Vámonos, no, no, no! ¡Vámonos, no, no, no! Ahora que sigas, para acá, les viene un desperdeazo, que ahora que sigas, salvo a un lado, muchísimo. Un gusto. Tengo un desperdeazo, el carmen temazo de 24, dice. Ahora, salvo a un lado, muchísimo. Un gusto. Ahora tenemos 20, porque ya la completamos, y la cuarta nos va a pasar 24. otra pasión, que no se. Por eso, no, 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 no. Tenés un desperdeazo. ¡Fermín! 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 Esperiezo, con el Campecheco, con alquileros, con el Campecheco, con el Campecheco, ¡Suscríbete al canal! 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 Están encantados, ya trabajaban, pero miran que vamos, ya ven, que eres tu amor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ya es de madrugada, pero este es el baile del 16 16 de julio del 2024 que venidita por los ojos que confundáis que ambas y tan por lo que quieras La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Salud! 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 Para el sueño de su amor Bueno amigos, pues aquí es la cosa Que es el recinto ferial Hace un rato estuvo El sonido pirata Lleno total Lleno total el sonido pirata Ya van a ver el video No se si ya lo vieron Un saludo cordial para todos Ahora están los grupos que siguen Después de Digamos que del Del evento principal Como ya ustedes saben Se renovaron otra vez los sonidos Los grupos Y así es como está Este grupazo Y saludcita a la Habana Para los que tienen su cervecita en la Habana Vamos a escopar a darle A la que venimos y que suene esa guitarra Como a Andy, vámonos, suenele bonito Y va para ti chiquita A la que venimos y que suene esa guitarra Y va para ti chiquita en la Habana 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 No sabía que ella me dio amor Que feliz que la pasaste No te puedo pedir Que no te amo lo que me hace Que no era de tu tipo Y también le parecen Que se volvió así Que no sé Mi fuego Ni me aprovechaba No es un village Me voy aased A mi corazón Me ha hecho A mi corazón Que no me estaba A mi oración Y nos sigaway, nos sigan yagatás y nos sigan en la pestaña Y nos sigan en el venza Y por la vida es que es más que un pueblo Y por la vida es que naciona En que es una muerte de a ver Por el decreto del Congreso En la입 de ה Amén. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!